hola a todos y bienvenidos a este canal hoy os traigo este batman anteriormente os he enseñado pues a igual que aquí lo tenéis comprado en el game en el centro comercial zubiarte en bilbao así que bueno podéis encontrar estos pops esta sería la parte trasera con los personajes que nos traen el lateral vale es el número 409 y ahora procede a abrirle para pues hacer este unboxing y review pero antes de abrirle deciros que echéis un ojo a la descripción del vídeo y a las tarjetas que aparecen ahí arriba porque son vídeos relacionados con el que estaréis viendo hoy dicho esto procedemos a abrirle ah ah fijaros en el número vale ahí podéis verte pero ah Aquí tenemos al Batman, no es Babel, no se le mueve la cabeza. La verdad que está muy chulo el detalle, así como de calavera mexicana. Fijaros aquí, ¿vale? Ese Batman, que le han hecho ahí ese logotipo. Los ojos me parecen muy bonitos, fijaros en los dientecitos. Y bueno, también podemos hablar del traje, porque mirad esos detalles y el cinturón, que bien hecho. Que el cinturón está igual que los demás bandas, siguiendo la misma estética. Las botas están muy chulas, o sea, fijaros, están muy chulas. Luego, para ver si un poco es original, pues hay que mirar la parte trasera. Ahí lo veis, la verdad que es un fulgo súper bonito. La capa, esto no es mate, esto es súper brillante, la capa. Y bueno, la verdad que le da un toque a esto, súper bonito. Es como que todo el pop por detrás es brillante, pero aquí es un poco como más mate. Para que llame la atención y, pues, cree un cambio estético que la verdad es un poco muy bonito. Podéis ver la distinta tonalidad de negro entre los zapatos y la manga, con lo que vemos del traje. Ahí se puede apreciar. Bueno, es estas marcas, así azules. Están bien marcadas para los abdominales. Es un pop que le veo súper bonito. Y por 14,99, pues le podéis tener. Bueno, perdón, 14,95 es lo que cuesta este Funko Pop. Es de versión regular y, pues, por ese precio podéis conseguirlo en game. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros al canal para estar al tanto de las últimas novedades. Y podéis escribir en los comentarios lo que os ha parecido a vosotros este Funko Pop de Batman. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau.